El Raspberry Pi se creó para incentivar la computación en las escuelas, pero es usado por muchas personas para crear proyectos realmente geniales. Es por eso que ahora te traemos tres proyectos en los que verás que el único límite es la imaginación. Desde el 2012, Dave Backerman está enviando Raspberry Pis a la estratosfera, con globos meteorológicos. Esto para ayudar a las escuelas a crear sus pequeños programas espaciales, lo cual es genial. En su proyecto incluye una antena GPS, una antena para ampliar la recepción y un gran número de baterías para mantener la Raspberry Pi con poder durante un largo tiempo. Existen muchos proyectos extra que solo se dedican a proteger la Raspberry Pi en el espacio, como lo es AstroPy, que es una caja para contener la placa y los componentes extra que sean necesarios. La Python Server, como dice en la página de Instructables, es el resultado de distintas configuraciones en la instalación de Linux Server. Desde instalar una instancia de MySQL hasta compartir archivos en tu red local, podrás potenciar tu red de trabajo o hasta crear un media center perfecto. Orientado al entretenimiento, LightBerry es un periférico que funciona emitiendo efectos coloridos detrás de tu televisor, donde los colores se ajustan a la película, cuando es reproducida desde tu Raspberry Pi. Pero esto no solo trata de que sea divertido o bonito, sino que es bueno para tu vista. Les dejo un link acerca de esto en la descripción. Si uno de los proyectos te pareció interesante y quieres empezar a investigar más, te dejaré un link en la descripción a otros proyectos. Además, si estás trabajando o has trabajado en algún proyecto con Raspberry Pi, nos gustaría mucho que nos envíes una foto de tu proyecto para que podamos compartirlo y así conocer en lo que estás trabajando. Si te gustó el video, compártelo con el hashtag VamosCaramba. Además, si te interesan los proyectos en los que estamos trabajando, te invito a que le des like a nuestra página y te suscribas a nuestro canal. Nos vemos el próximo video.